La palabra el senador Mario Delgado Carrillo para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Compañeros, compañeras. Gracias, haciendo un balance de este dictamen como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda que hay que destacar lo que hoy estamos aprobando, porque en definitiva sí le da más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el gasto público. El gasto público es el principal instrumento de política económica que tiene el gobierno. ¿Qué ha pasado con el gasto público en nuestro país? El gasto público ha aumentado de 2000 al 2012, 56% en términos reales. Es decir, muy por encima del crecimiento real de la economía. Y en 2013 al 2015, 13% en términos reales. En conclusión, al único que le va bien en este país es al gobierno. Hay un esfuerzo de los sectores productivos, de las familias, para pasar más recursos al gobierno, a través de los impuestos. Y el mayor gasto público no ha mejorado ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, y tampoco en esta administración ha funcionado para estimular el crecimiento económico. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gasto del gobierno, a pesar de que aumenta, no tiene una incidencia en la calidad de los servicios públicos y en la economía en su conjunto? Hay dos explicaciones. Además, la ineficacia del gasto y la corrupción. El porcentaje de recursos públicos que se van por el caño de la corrupción. Además de la ineficacia del gasto, porque muchas veces se destina a financiar privilegios excesivos en el aparato gubernamental. El mejor ejemplo del mal uso del gasto público, creo que lo está dando esta administración, como ha crecido el gasto corriente y tenemos el peor registro medido como porcentaje del PIB en la inversión pública, el peor registro desde 1930. Es decir, México no había invertido, el gobierno mexicano no había invertido en infraestructura tampoco, un monto tan bajo desde 1930. Hay otra también causa de la ineficacia del gasto, que no corrige esta reforma, que no corrige el sistema nacional anticorrupción, que viene desde el artículo 79 constitucional. Que no se auditan las metas. Toda nuestra auditoría tiene el objetivo de evaluar una gestión. Evalúa objetivos, pero no resultados y no metas, y mucho menos el impacto real que tiene el gasto público para lo que fue destinado. No se mide el impacto en la economía real, en la salud, en la educación, en la seguridad. Nos quedamos midiendo objetivos, no metas, no medimos resultados. Y eso necesitaba modificarse el artículo 79 constitucional y darle a la Auditoría Superior de la Federación esa tarea. Ahí nos quedamos cortos en esta reforma. Una buena noticia de esta reforma es que la Auditoría va a poder entrar, como ya se ha dicho aquí varias veces, a auditar el gasto federalizado y las participaciones federales. De manera muy clara lo ha dicho la Auditoría Superior. Siete de cada diez observaciones de la Auditoría tienen que ver con el gasto federalizado. Sabemos que las auditorías locales, pues eran una gran simulación en lo que tiene que ver en gasto en participaciones. Y, pues estos rubros forman un porcentaje muy importante del gasto que se transfiere a las entidades federativas. Las aportaciones son el 37%, las participaciones el 36%. Estas son los nuevos rubros que ahora la Auditoría podrá entrar. Me parece que esa sí es una buena noticia. Otro punto relevante también, la Auditoría sobre la deuda de los Estados. Aunque se le den más instrumentos a esta Auditoría para revisar el endeudamiento de los Estados, creo que sería iluso pensar que con ello vamos a detener la corrupción en este rubro. porque la Reforma Constitucional tuvo un punto de vista muy equivocado. Ahí perdimos la gran oportunidad de haber transparentado el tema de la deuda, de haber cambiado la lógica del endeudamiento de las entidades federativas para que no se aprobaran montos, para que se aprobaran proyectos y para que se pudiera revisar el análisis costo-beneficio de todas y cada una de las inversiones. El mal uso de la deuda pública de las entidades federativas no lo va a poder detener las disposiciones que estamos aprobando aquí el día de hoy. Y tampoco va a detener el endeudamiento, porque sabemos que el crecimiento de la deuda de los Estados tiene que ver con una insolvencia que tienen la gran mayoría de los municipios, la gran mayoría de los Estados, donde gastan mucho más de los ingresos que tienen. La posibilidad de que la auditoría fiscalice fideicomisos, mandatos a los que se transfieran recursos públicos es también otro avance. También la posibilidad de que la auditoría entre a revisar la gestión financiera del año en curso. Creo que ahí se podría haber ido más allá. Si cuando haya una denuncia, algún caso donde se presuma corrupción, no sólo habría que darle las facultades a la auditoría para que revisara la gestión financiera, sino que fuera directamente al rubro donde se sospecha se está generando un mal uso de los recursos públicos. Qué bueno que la auditoría pueda presentar denuncias. Eso podrá también facilitar, sobre todo, el poder encontrar culpables, que es lo que nunca pasa. ¿Qué vamos a obtener que podemos imaginar como resultado de esta ley? Pues que la semana del horror que siempre tenemos en febrero, cuando se presentan los resultados de la cuenta pública, cuando se presentan los resultados de las auditorías, pues es la semana de los escándalos. Es la semana donde nos enteramos, es la semana del terror, donde nos enteramos de excesos groseros, absurdos, del gasto público, del mal uso del gasto público. Pero nos quedamos en una semana de horror y en una semana de espantos, porque no pasa nada. Porque no hay consecuencias, nunca hay responsables de los actos de corrupción. Y evaluando el sistema en su conjunto, de donde cogea el Sistema Nacional Anticorrupción, es justamente de la capacidad que tendrá para poder sancionar a los culpables. Las modificaciones al Código Penal, aunque son importantes, me parece que son insuficientes. Ahí debió haberse aprobado medidas más contundentes, descripciones más específicas de delitos que no permitan la evasión, que no permitan que no haya culpables, que no se salgan con la suya sin ninguna sanción. Ahí, creo que ahí debimos de haber ido más allá. Aunque aumentemos la capacidad de fiscalización de la auditoría, que es lo que hace esta ley, si no aumentamos la capacidad de sancionar al sistema en su conjunto, pues vamos a seguir viendo esta dinámica, donde hay muchos escándalos, donde hay mucha ineficacia, donde hay muchos señalamientos, muchas observaciones, pero vamos a seguir sin culpables. Por ahí dicen que la corrupción es un fenómeno internacional, pero la impunidad es exclusiva de México. Ahí no vamos a mejorar mucho por las medidas que se aprobaron en el sistema penal. Nos falta también una ley de gasto federalizado. Ha crecido de manera importante los recursos que se transfieren a las entidades federativas y hay mucho desorden todavía en el ejercicio. Creo que el Senado tendrá que trabajar para poder tener una ley de gasto federalizado. Otras oportunidades perdidas que dejamos en el camino en darle facultades a la auditoría es que no sólo evaluara cómo se ejerce el gasto de determinada obra pública, sino que evalúe la pertinencia de la misma. Muchas veces vemos en los municipios, en los estados, obras que son ocurrencias del gobernante en turno. No están sujetas a un plan, no estamos garantizando el uso eficaz de los recursos públicos. Y no evaluamos eso, nunca se evalúa. No se revisa el análisis costo-beneficio de las inversiones más importantes. Debería la auditoría revisar, ir a fondo en esa revisión. También la auditoría deberíamos darle la posibilidad de que analizara las finanzas públicas de los estados. Es decir, en la reforma constitucional para deuda pública le dimos a este Senado y a la Cámara de Diputados la posibilidad de revisar sus cuentas para ver si pueden acceder a la garantía federal en los créditos públicos. Creo que aquí debería haber una metodología de evaluación sin que invadiera con ello las facultades de los estados de cómo están ejerciendo el gasto público. Una simple evaluación, un monitoreo que pudiera ser comparable con las finanzas de todos los estados. Creo que hay pendientes sin duda, no vamos a terminar con la corrupción con esta ley. Hay avances muy importantes. Creo que hay una auditoría superior fortalecida. Me parece que es una de las instituciones en México que ha funcionado mejor en los últimos años. Entonces, hace todo el sentido fortalecer sus capacidades. Sin embargo, creo que faltaron las sanciones. Haciendo una autocrítica, la parte del Código Penal quedó bastante flojo. Y creo que ahí el criterio debe haber sido que tratáramos a la corrupción como delincuencia organizada. Que hubiera medidas contra la corrupción como si estuviéramos combatiendo el crimen organizado. Que nuestro país, desafortunadamente, ha llegado a esos niveles. Muchas gracias.